Hola mortales, les habla Wimpy y estamos en el episodio número 15 creo de Minecraft Dungeons y estoy un poco perdida porque lo estoy grabando de corrido y lo estoy grabando de corrido porque estoy con Sassil, sí, por fin ¿Qué clase de persona no recuerda esos episodios? O sea, normalmente lo tengo anotado en la pizarra acá al lado mío, pero está un poco desactualizada la pizarra Tipo, dice que este mes voy a subir el Dragon Rush y no lo voy a subir en diciembre Pero bueno, estamos con Sassil Con Sassil, mi novia Sassil Y vamos a jugar el nivel extra de los altos bloques que se llama Debajo de los Salones Uy, nos vamos a meter en el sótano de los Pillagers Sí, a robarle más comida, a destrozar más familias La vez anterior jugamos el nivel extra de las pasturas de las calabazas que resultó ser una mierda Y por eso te tenés que suscribir y dar like para que no suframos No, 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 dislike no, like, like tiene que darle Sí, eso, eso, dale like, dale un Cora Bueno, eso, si te gustan Minecraft Dungeons, suscríbete No hay emoji de campanita No, no hay emoji, a ver Este, salud Vamos a suponer que es salud Así que nada, si te gusta Minecraft Dungeons Acordate Suscríbete, activando la campanita Mirá mis otras series como la de survival Dale like, comentalo, compartíselo a alguien Y denle, díganle a Cecil que es muy tierna No Sí No Sí 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 Duelo de espada No, pará Esto es de cobardes Las cosas eran puño limpio Es verdad Para que me lo saco Ahí, ahí, vení, vení Pum Pum, 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 pum Supuestamente ya tenemos desbloqueados todos los ítems que hay que desbloquear de esta misión Así que Así que con suerte será un nivel extra con un poco más de contenido que el anterior Te había sido el carajo Sí, me encanta, eh Me encanta Estas librerías y estos libros me encantan Porque no están en Minecraft normal, por favor Mojang Mojang, por favor Ah, yo tenía Oh, de estos hijos de puta, ahí Yo tenía un encantamiento antes, ahora no Que me daba Más fuerza contra los pillagers O sea que los podía hacer bosta a estos Ah Ok, tengo una de fuerza así que voy a arrullar rápido antes de que se me acabe Está bien, déjame atrás No importa No Me fané una flecha, sorry Tenemos un tema, estuvimos jugando bastante nosotras, sí Tenemos un tema que es que Yo rugeo muy rápido Y me la doy contra los bichos Y me muero y no uso flechas Pero La fano sin querer todas las flechas a Sassy Que sí las usa mucho Hay que venir por acá dentro Además de que tenés esta manía de morirte Porque Yo te digo, esperá que te curo Y vos te mandás de una Llegan las tortugas ¿Qué carajo es esto? ¿Por qué es un laberinto tan grande? ¿Cómo pueden encontrar algo acá? Los pillagers ¿Cómo pueden encontrar algo en su bodega? Mirá, hay una bandada acá de esqueletos Están tipo Bad boys, bad boys Como un grupito de tinchos Es enorme esto Son una banda de K-pop Son una banda de K-pop Es que le pop Hay una tumba acá ¿Por qué tienen una tumba en su...? ¿Se habrá muerto el inimportante? ¿El archiliano se habrá muerto? ¿Vos guardás los cadáveres en tu sótano? Sí Sassy No respondas eso ¿Ves conmigo? Ya sabés Ya sabés Me dijiste que ibas a dejar de hacerlo Bueno, pero es que Es difícil trasladar cadáveres Hay que pedir Hay que pagar un flete Hay que pagar un flete Y después hay que pagar Por el silencio El fletero También ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo salir! Ok Oh, casi me matan No hay que... No, pero es que también hay que matar al fletero Y eso es otro cadáveres Y hay que contratar Otro fletero Para ese Es muy ineficiente Tu forma de trabajar Debo decir No, es eficiente Pero de una manera Alternativa Nada de lo que dijiste Era eficiente Sí, sí lo era Sí lo era Llevo En el negocio De matar fletero Desde hace más de 20 años Ay, ojalá pudiese subir Creo que este video Del de Dungeons Este va a ser Va a estrenarse en enero Ojalá lo pudiese subir Antes así Sumo lo de Los cadáveres En el sótano Al Out of Context De este año Tengo, ¿sabés qué estaba viendo? Bueno, te queda para el próximo Sí Oh, aquí encontré La llavecita Of, acá hay un evento Sí, iba a decir ¿Sabés qué estaba viendo Para el Out of Context Videos de principio De Aña? De Año Y tenía ¿De Aña? De Aña ¿Aña? Estaba viendo Que tenía Tipo Como hablaba No hablaba tan fuerte Y estaba hablando Más bajito Y qué sé yo Y no con el mismo tono Parecía que tenía Tenía la voz re gruesa En esos videos Tipo Con razón Me confundían Ahora sabes Ahora sabes Ahora sabes Porque Ahora sabés Porque te Te confundían Con un niño Igual Esos eran Los primeros De ¿Cómo se llama esto? Naufragio Ya en el de construcción Que es como el que más me dicen ahí No tenía tanta voz No Te dejaste la llave Sí, sí Es que me pinchó Justo uno de estos Látigos de acero ¿Látigos de acero? Sí, no sé Como se lo más Me olvidé el nombre La cizaña esa Que pasa ¿Cuchillas? Por acá Sí, cuchillas Ah Yo estaba siguiendo Hiciste mal No te habitar Y nunca Nunca seguí Bien Libertad Lobo objetivo Explora Puntos suspensivos Gracias Son muy claros Ominoso Me encanta Me gusta Me gusta que te ponen Explora como No sabes Donde vas a estar yendo Pero te aparece El simbolito De donde tenés que ir Igual Sí, sí Creo que me voy a ir Por el lado este De acá Al lado derecho Exploro por ahí Oh Hay un chanchito Vamos a matarlo Dirían que esto Es crueldad animal Pero en realidad Lo estoy liberando Estaba yo cargando Con un No No, funada No, no me furen Pueden creerlo Soy demasiado joven Para ser funada Nadie es demasiado joven Para ser funado No ¿Dónde mierda estoy? Es que es muy confuso Almiten Allá arriba Ah, son retrols Hay una cuchilla acá Que no lleva a ningún lado Literal Mirá, mirá Vení, vení Estás acá Estás acá Vení, vení a ver Esta cuchilla ¿Qué? Ahí va Que tiene pinta Te ponen cuchillas En lugares importantes ¿No? Mirá, atravesá por ahí Ah, lo ves en el mapa igual Bueno, pero dije Ok, hay un cofre Algo, no Es eso solo Es un callejón Sin salida Ok, bueno Me voy para este lado yo Otra tumba Señores ¿Por qué no me encuentro con ninguna tumba? ¿Qué onda? Lo que sí acá hay como un cacho de tierra Tipo Una hectárea de tierra Encerrada en vallas No quiero decir nada Pero me hace acordar un poco A Monster House Que tienen ahí en el sótano A la vieja Piruja No sé No me acuerdo mucho de esa película Me daba miedo, chiquita Ay, te da miedo Igual un poco Miedo me da Me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da miedo la escena En la que mostraban el cadáver De la Ah, ah, ah De la vieja ahí ¿De la Ah, ah, ah? No, es que me están pegando Y sin querer abrir Hacen como unas velas Para un ritual satánico Oh, me gusta Me suscribo Te suscribí a un ritual satánico Sí Ah, 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 ah Que es como una revista mensual de jardinería Que la gente se suscribe a una revista mensual de jardinería ¿Por qué hay de estos encantados? Ah, sí Me encontré un par ¿Puedes terminar de explorar esa zona? Ese lado de Eh Del coso Yo estoy por este lado Sí, en este momento estoy peleando contra estos señores Sí, sí Pasa que yo seguí por ahí Y Me iba a encontrar con vos Así que Me volví Ok, por acá está la salida Oh, y acá hay encantados Encantados de conocerte XD Ah, más de estos Yo mencioné todos estos enemigos Ah, ¿cuáles? ¿Los que tienen el escudo? Sí Pega muy fuerte Hace mucho daño Ok, ya terminé Me voy a donde estamos Sí, sí, sí Ven conmigo Ven conmigo, baby Ah, son re trolls Todos los que están acá Gracias por encargarte de ese menso Como cuando estos Los encantadores Que tienen el libro ese Potencian a otro encantador A mí me gusta cuando se quedan salidos Y te peguen con el libro Ay, sí, también Nuevo objetivo Sal de los cosos De los altos bloques Olvidados Vale Si bajo esta palanca No va a suceder ningún evento ¿No? ¿Hay alguna otra palanca por ahí? Eh, no Que yo vea ¿Querés agarrarte esa flecha si querés? ¿Acá? ¿Qué hay? Ah, no Quizá hay que ir para allá Y después volver para acá No, wait No, esa es la salida Para No tendría mucho sentido Que haya un coso de Claro No, aparte sigue el mapa por ahí Ok, voy a mirar de nuevo Tiene que haber algo acá Que nos olvidamos No nos habríamos olvidado Activar algo Voy a volver un segundo Para atrás A mirar el mapa Ok, nos faltó una sección Chiquita del mapa Voy a ver si será eso No creo, pero Pero quién sabe Nah, ya podés Vámonos ¿Vos decís? Me da penita No completar al 100% Puedo volar Oh, voy Sí, bancame un segundito Estoy matando a unos bichis Que están acá Eh, no Parece que está todo 100% completado Así que me dirijo hacia vos Me tepeo ¿Puedo correr? No, no puedo correr Ah Bueno, eh Es raro que te pongan un cofre De Sí, rarísimo O se bugeó O se bugeó O pasó algo raro Porque a mí me pasó La primera vez Pociones de rapidez Utilizadas Una Me lo marcas Me lo marcas como un gran logro Pociones de rapidez Utilizadas Uno Guau Guau A ver señores ¿Qué me venden? Linterna de alma No me puedo chupar Mierda 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 me vendé A ver este señor Dijiste mierda Me van a desmonetizar el video Sassy Sí Oh, Dios mío Mi video no ha monetizado ¿Cómo lo van a monetizar ahora? Mira La maldad Le hice a propósito Para que te den monetismo No Maldita arpía Mira a mi mono A ver Ah, sí, sí Ese lo conozco Pero parece un mono Oh Bueno Ese fue todo El nivel de De Debajo de los salones Un nivel un poco cortingo La verdad Un poco cortingo Me esperaba un poco más Pero bueno Entonces ahora ya El próximo episodio es El pináculo de Obsidiana El último nivel El último que queda De la serie Al menos del juego principal Y ya Y después Van a venir El DLC No sé cuál voy a jugar No sé cuál voy a jugar Pero alguno copado Así que Espero que les haya gustado Mucho el video Espero que hayan disfrutado De la participación De Sassy La furra Demonio Cosa rara ¿Qué? Ey, ey, no Eso va a ser Bu-bullying, no Fight me Fight me Hangar Oh no Oh no Tengo una espada ¿Qué es un cuchillo? Oh no Me puedo comer un hongo No Estás haciendo apología A la droga No Eso no se puede hacer En YouTube Sí No Sassy Sassy es drogadicta Sassy es drogadicta No te lo puedo creer Desmonitización Desmonitización No Sassy Necesito Dislike No Dislike Censurado 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 Bueno Espero que les haya gustado Mucho el episodio Y Chau Déjà Ot Tiri Tiri Titi